Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 13 Ejercitación de rectas a partir de dos puntos Todos los siguientes pares de puntos, encontrar la ecuación de la recta que pasa por ellos y luego graficarlas para verificar lo hecho En el ejercicio 12, para encontrar una recta que pasa por dos puntos, dimos esta fórmula Siendo esta parte, como vimos en el ejercicio anterior, la pendiente Entonces, en el ejercicio 13 nos hace practicar con cuatro pares de puntos distintos Bueno, vamos al ejercicio número A Nos dice que el punto A es igual a menos 2, 5 Entonces este es X1, Y1 Y B es igual a C, entonces este es X2, Y1 es Y2 Primero identificamos, ¿sí? cuál es cada uno Y después, como vemos acá, usamos la fórmula A ver, ¿cómo nos queda? Y menos Y1, ¿cuánto vale? 5 Fíjense el cuidado que tengo con los paréntesis, ¿no? Es igual a Y2 que vale 1, menos Y1 que vale 5 Dividido, X2 que vale 0, ¿sí? Menos X1 que vale menos 2 Fíjense, ¿no? El cuidado que hay que tener para estas cosas Todo esto por X menos X1 que vale menos 2 Ahí está la idea, ¿sí? Sigo abajo, ¿no? Entonces como nos queda Y-5 Es igual a 1 menos 5, fíjense acá Menos 4, dividido, menos menos 2 Nos queda 4 Menos menos 2, perdón, nos queda 2 Disculpen, Y2 Todo esto por X menos menos 2 Nos queda más 2 Ahí está la idea, ¿sí? Vamos acá arriba, ¿cómo nos queda? Y menos 5 es igual Menos 4, Y2 es menos 2 X más 2 Bueno, menos 2 puede ser distributivo Entonces nos queda Y-5, perdón Es igual a menos 2X menos 4 El 5 está restando del lado izquierdo Del lado derecho pasa sumando Fíjense que estas son cosas que ustedes ya perfectamente saben Acá lo novedoso es utilizar las fórmulas, ¿sí? Menos 4 más 5, perdonen, es 1, ¿no? Ahí está la idea Entonces, esa formulita la vamos a usar cada vez que tengamos que buscar una recta Que pase por dos puntos, ¿sí? Identificamos X1, Y1, X2, Y2 La aplicamos en la fórmula y resolvemos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para corroborar? Bueno, ustedes ya saben cómo verificar si un punto pertenece o no a una recta Entonces, vamos a utilizar el punto B a ver si pertenece o no Entonces, Y es igual a 1 es igual a menos 2 por 0 más 1 No por 0 es 0, entonces nos queda que 1 es igual a 1 Por lo tanto, pertenece, ¿sí? Esta E dada vuelta es pertenece Entonces, ahí está la idea Si buscamos el punto menos 2, 5 del A Obviamente, también va a pertenecer, ¿sí? Bueno, esta recta que encontramos, menos 2X más 1 La vamos a llamar F de 1 ¿Sí? Así que después cuando la graficamos Nada, nos queda F de 1 Y sabemos a cuál me estoy refiriendo El punto B Por si alguno quedó medio colgado De nuevo, tenemos una determinada fórmula que la vimos en el ejercicio 2 Se la volví a escribir acá para que nos ayude Y nos dan 2 puntos ¿Sí? Entonces, vamos a identificar Cuál es X1 y cuál es Y1 Entonces Ahí está la idea, ¿no? X1Y1 X2Y2 Y aplicamos la fórmula ¿Qué nos dice? Que Y Y es Y1 Perdón Y menos Y1 Que vale menos 6 Es igual a Y2 Que vale 1 Menos Y1 Que vale menos 6 Dividido X2 Que vale 3 Menos X1 Que vale menos 4 Todo esto Por X Menos X1 Que vale menos 4 Ahí está la idea, ¿sí? Fíjense de nuevo Menos 6 es Y1 Este es Y2 Este es Y1 Este es X2 Este es X1 Este es X1 ¿Sí? Aplico la fórmula, ¿sí? Ya van a aplicar la fórmula Alcanza para resolver este tipo de ejercicios Entonces, ¿cómo nos queda? Y menos menos 6 es Y más 6 Es igual 1 menos menos 6 es 7 3 menos menos 4 nos queda 7 Todo esto, X más 4 A ver, ¿qué sucede acá? ¿Cómo nos queda? Y más 6 es igual 7 dividido a 7 es 1 Bueno, 1 o cualquier cosa Es la misma cosa Que es X más 4 Vamos a terminarlo acá ¿Cómo nos queda? El 6 que está sumando Va a pasar restando Y es igual a X más 4 Todo esto menos 6 Esto es igual Y es igual a X menos 2 A esto lo vamos a llamar F en 2 Ahí te leí Aplico la fórmula y resuelvo ¿Sí? Aplico la fórmula y resuelvo Ahora, ya teniendo F1 y F2 La voy a dibujar cada una ¿Sí? Así ya tenemos La primera la voy a dibujar en verde La segunda en roja ¿Sí? La primera entonces nos quedó Menos 2X más 1 ¿Sí? Vamos a ver el gráfico Así dibujo la 2 ¿Sale? La primera es menos 2X más 1 Ahí está Vamos a ver la recta 1 ¿Qué nos dice? La voy a volver a escribir acá Nos dice que Y es igual A menos 2X más 1 ¿Sí? Por lo tanto M Es igual a cuánto? A menos 2 Acuérdense que M Es delta Y Sobre delta X Por lo tanto Menos 2 dividido por 1 Va a ser una hacia la derecha Dos hacia abajo Y este 1 Como todos sabemos Es la ordenada del origen Entonces Grafiquemos con eso A ver Ordenada del origen en 1 Y a partir Como graficamos el ejercicio 9 Y a partir de la ordenada del origen Vamos con la pendiente 1 hacia la derecha 2 hacia abajo 1, 2 Fíjense de nuevo ¿No? Pendiente negativo ¿Sí? 1 hacia la izquierda Y 2 hacia arriba El signo puede estar En cualquiera de los dos Ahí está la idea De la primera recta ¿No? Y la segunda Vamos a buscar Esta es F1 ¿No? Bueno Vamos a ver Como es F2 ¿Sí? Esto ya lo hicimos En el ejercicio 9 Y acá hay que corroborar Si los puntos Si los puntos Pertenecen o no A la recta ¿No? Hay un punto Que era 0, 1 ¿Sí? Fíjense el punto 0, 1 0, 1 Está acá ¿No? Justamente es La ordenada del origen Este es el punto B Y el punto A Lo buscamos Que ya me lo olvidé Mara mía El punto A es menos 2, 5 A ver A ver El punto menos 2, 5 Fíjense Está acá Entonces Acá comprobamos Que los puntos Pertenecen a la recta ¿Sí? Y acá queda el gráfico ¿Se entiende chicos? El punto A Que era menos 2, 5 Y el punto B Que era 0, 1 ¿Sí? Tienen que Pertenecer a la recta Que nosotros encontramos ¿Sí? Y la otra recta Que es X menos 2 Nos quedó A ver Y es igual A X menos 2 De nuevo ¿Cómo graficamos esto? M es igual a 1 Por lo tanto Delta I sobre delta X Es igual a 1 Sobre 1 1 hacia arriba 1 hacia la derecha Menos 2 es La ordenada al origen Entonces ¿Cómo dibujo? Menos 2 es la ordenada al origen 1 y 1 ¿No? Esto Tiene que venir practicado El ejercicio 9 Y todos los ejercicios Que hayan Hecho ustedes ¿Sí? Fíjense Voy a hacer una buena Recta larga ¿Sí? Este es F en 2 Y ahora Vamos a ver Que puntos teníamos A ver si pertenece o no El punto Menos 4 Menos 6 Menos 4 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Menos 6 Que este es el punto A Fíjense El punto A Y el punto 3, 1 A ver si pertenece 3, 1 Y este es el punto B De la recta ¿Sí? Entonces fíjense Que los dos pertenecen Y acá verificamos Que los puntos Pertenecen a la recta ¿Sí? También esto Lo podríamos haber visto Analíticamente Bueno Este es f en 1 Y esto es F de 2 De X ¿No? Ahí está la idea ¿No? Encontrar una recta Y que estas rectas Obviamente Los puntos Pertenezcan a ella ¿No? Bueno Vamos con el El C y el D Y nada Hacemos lo mismo ¿Sí? Ahí está Vamos con este De nuevo Aplicamos la fórmula Identificando X1 Y1 X2 Y2 ¿Sí? Entonces ¿Cómo era la fórmula? Y Menos Y1 Que en este caso Es 7 Es igual Y2 Que es 2 Menos Y1 Que es 7 Dividido X2 Que es 1 Menos X1 Que es 3 Todo esto por X Menos X1 Que es 3 Bueno ¿Cómo nos queda? Y menos 7 Es igual 2 menos 7 Es menos 5 Y 1 menos 3 Es menos 2 Todo esto por X menos 3 Seguimos un paso más Fíjense 2 menos 7 Menos 5 1 menos 3 Menos 2 De nuevo chicos Apliquemos la fórmula ¿Sí? Este vale X Y1 Perdón Este vale Y2 Este Y1 X2 X1 Y este X1 ¿No? Entonces ¿Cómo nos queda? Y menos 7 Es igual Menos con menos Se simplifica Entonces nos queda 5 medios por X Es 5 medios por X Y 5 medios por Menos 3 Es menos 15 medios Lo termino acá ¿Cómo nos queda? A ver Y menos 7 Voy a copiar de nuevo Es igual a 5 medios Menos 15 medios El 7 Que está restando Va a pasar sumando Y es igual A 5 medios X Menos 15 medios Todo esto Más 7 Y es igual A 5 medios X Menos 1 medio Porque menos 1 medio Menos 15 medios Más 7 Es menos 1 medio De nuevo chicos Aplica la fórmula Van a seguramente Tenga que hacer alguna distributiva Junta los números Y ahí está el ejercicio ¿No? Vamos a graficar esta rápido Y vamos a comprobar Que los puntos pertenecen A ver Menos 1 medio Es la ordenada al origen Lo vamos a marcar directamente acá Ordenada al origen Y M es igual a 5 medios Entonces que vamos a hacer Vamos a tomar 2 hacia la derecha 5 hacia arriba Como nos queda el ejercicio Ordenada al origen Menos 1 medio ¿Si? ¿Qué más tenemos? La pendiente es 5 medios Entonces 2 hacia la derecha Menos 1 medio está por acá 2 hacia la derecha 1, 2 Y 5 hacia arriba 1, 2, 3, 4 5 ¿Si? Entonces acá Nos quedaría La recta ¿Si? Obviamente tiene que pasar por el punto 1, 2 El otro punto es 3, 7 Esto sigue para arriba Ahí está la idea ¿Si? Y fíjense Que acá tenemos El punto 2 puntos Que nos pedían ¿Si? No me acuerdo cuál era A y B El 3, 7 Es A El 1, 2 Es B ¿Si? Entonces de nuevo Ahí tenemos la recta Obviamente esta recta Después Puedes ir para abajo ¿No? Obviamente Ustedes van a tener Mejor gráfico que yo Pero la idea Obviamente es que pase Por los puntos Que nosotros Habíamos buscado ¿Si? Bueno Ahí está la idea El último se lo dejo a ustedes ¿Si? Acá les muestro la resolución Y ustedes lo comprueban ¿Si? Bueno Lo hacemos juntos Por lo menos la parte analítica Y después ustedes hacen el gráfico Y después ustedes hacen el gráfico Entonces ¿Cómo nos queda? X1 Y1 Perdón X2 Y2 Entonces ¿Cómo nos queda? Y menos Y1 Que es 1 Es igual a Y2 Que es menos 2 Menos Y1 Menos Y1 Que es 1 Dividido X-6 Entonces ¿Cómo nos queda? Y-1 Es igual Esto se simplifica 3 dividido de 9 Es 1 tercio X-6 Tiki Sigo acá arriba ¿Cómo nos queda? Y-1 Es igual a 1 tercio X Y 1 tercio Por menos 6 Este es un menos 6 Es menos 2 ¿Si? Entonces ¿Cómo nos queda? Y-1 El 1 que está restando Perdonen Paso sumando Entonces ¿Cómo nos queda? 1 tercio X Menos 2 Más 1 Y es igual A 1 Tercio X Menos 1 ¿No? Ahí está la idea ¿Si? De nuevo Que respetemos Y que hagamos La recta ¿No? Si dibujamos La recta Rápidamente ¿Cómo nos queda? La voy a dibujar Con Ya me copié Y la hice toda Ordenar el origen En menos 1 Nos movemos 3 hacia la derecha 1 2 3 Y 1 Hacia arriba 3 hacia la derecha 1 hacia arriba O 3 hacia la izquierda Y 1 hacia abajo ¿Si? Esto como cada uno Lo quiera ¿Si? Pueden ser los dos positivos O los dos negativos ¿No? Entonces Ahí está la idea Este vamos a llamarla F en 4 Y vamos a ver Si los puntos pasan ¿Cuáles son los puntos? Los puntos son 6, 1 Le voy a hacer el negro A ver 6, 1 Está acá Este es el punto A La recta Y el punto B Dice Menos 3 Menos 2 Menos 3 Menos 2 Y acá está el punto B ¿Si? ¿Se entiende? La idea Esto lo voy a ampliar un poquito Si lo pueden ver mejor Fíjense Dibujé la recta Verde ¿No? ¿Si? F4 Ya saben cómo dibujarla Y bueno Fíjense que el punto A Es el punto que está ahí Y el punto B Es el punto Menos 3 Menos 2 ¿Si chicos? Entonces Acá la idea es Aplicar la fórmula Dibujar la recta Y ver si los puntos Están o no están En la recta ¿Si? Ahí está la idea ¿No? Son ejercicios muy parecidos Todos Bueno Espero que ya has entendido Nada Hay que dibujar los puntos Seguir dibujando rectas Seguir viendo si el punto Pertenece o no pertenece A la recta ¿Si? Acá lo vimos gráficamente Ustedes ya saben hacerlo Analíticamente Como vimos en uno De los ejercicios anteriores Bueno chicos Después ya nos toca ver Que es una raíz de la función Pero por ahora es importante Que sepamos ¿Viste? Cómo graficarla Cómo encontrar una recta Si no va la pendiente Y el punto Una recta Cuando dan dos puntos Bueno Ahí está la forma ¿Si? Aplicando la fórmula Y siguiendo graficar Cómo veníamos haciendo Bueno chicos Espero que ya has entendido Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!